¿Qué tal amigos de TCTV? Nos encontramos con Luz Alicia Guardoa, primera mujer umpire en el béisbol profesional en México, un orgullo de Sinaloa. Enhorabuena, muchas felicidades. Platícanos, ¿dónde naciste, dónde creciste y cuál es tu primer acercamiento al deporte en tu infancia? Donde nací, en la Cruz Salota, Sinaloa y crecí en la Cruz Salota, Sinaloa, a una hora veinte minutos de Culiacán. Y pues mi trayectoria como deportista ha sido desde los ocho años hasta la fecha. ¿Cómo fue ese paso? ¿En qué momento llegó la llamada? Y finalmente tomar la decisión de incursionar ya en el nivel profesional. Fue en el momento exacto donde tenía muchos sueños, muchos sueños y creo que los sueños se cumplen trabajando día a día. Y pues estar aquí es un orgullo para mí, ¿no? Como ser la primera mujer umpire y salir adelante en esto. El tema de la equidad de género, ser la primera mujer umpire, ¿qué significa para ti? ¿Qué representa para ti? Representa que se puede, se puede trabajar duro, los sueños se cumplen. Siendo una persona humilde y sencilla, todo se puede, ¿no? Quizás en un futuro. Ahora vemos la historia de Jackie Robinson, la primera persona de color que permitieron jugar al béisbol de grandes ligas. Quizás en unos 20, 30 años sean 50% las mujeres umpires en el béisbol profesional. ¿Cómo verías tú esa opción? ¿No ver en un futuro y decir el legado que estás dejando para todas las mujeres en un futuro? Pues imagínate, es un orgullo para mí ser la primera mujer umpire y siento yo y presiento que no voy a ser la única, que van a ser varias. Y así con la misma tenacidad que hacemos las cosas las mujeres, pues así hay que seguir adelante.